Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay que vaca tan salada. Es que hoy recordamos a Gaspar Enaine Capulina, porque él cantaba y cantaba desde mucho antes de formar dueto con Viruta. Se presentaba en el teatro con los trincas y es una versión de la vaca lechera, lo que acabamos de escuchar con los trincas y la voz de Gaspar Enaine Capulina, quien nace un día como hoy y que ahora que lo he visto en algunas películas, realmente era un buen cómico, muy natural, no sé ustedes cómo lo aprecian. Sí, era muy bueno y pues ha logrado entrar al idioma, muchas de sus expresiones, el presidente o busa, lo que diga mi dedito, cosas así, es de Capulina y una bola de expresiones que han pasado al lenguaje, que de Capulina me dan mello, cosas así. No, pero ese es de los polivoces, no, hay otros términos que usa mucho, no sé, quizá, tal vez, todo eso ha pasado al lenguaje popular. Sí, su sombrero sin tapa, su saco a cuadritos y abrochado forzadamente sobre su vientre, realmente. Y es muy curioso, pero tú sí tienes muy buena memoria a Mario y a Alejandro no le tocó, pero a Dora, a ti y a mí sí, pero es de los pocos programas que yo recuerdo de cuando era, pues prácticamente una niña. ¿No te pasa a ti, Dora? Pues sí, cómicos y canciones, desde luego, era un cómico, era un programa favorito, los jueves, pues, era el, el, las aventuras de, de, de estos personajes y era un programa que duró muchos años y tenía mucha personalidad propia ese programa, ¿no? La, la, la canción de él de Anuncio de los chicles, ¿no? De menta, hierba, bueno, canela y tutti y fruticas, pues, fue ampliando porque salieron nuevos sabores. Salió cereza y violeta. Violeta. Y los, los, los incluía en la canción y era, pues, el guionista era, este, Chespirito. Oye, que tenía. ¿Una llamaban el rey del humorismo blanco? Sí. Rey del humorismo blanco, Capulina. Sí. Sí, sí, sí. Y, y fíjate que esto, pocos lo saben, pero había una historieta. Capulinita. Ilustrada México, ¿no? Que se llamaba Aventuras de Viruta y Capirote. Ah. Estoy hablando de mil cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco. Y de ahí surgió la idea de ellos, de crear a Viruta y Capulina. Y era una pareja de cómicos, personajes chistosos que no se parecían mucho a ellos. Viruta y Capirote. Sí, pero él prefiere ponerle Capulina y, pues, empiezan a funcionar como tales. Y era, recuerdo que era Charpenel. Era, el locutor era Eduardo Charpenel y las cantantes eran las hermanitas Navarro. Navarro, como no, una de ellas se casa con Charpenel. Con Charpenel. Sí. Rocina, creo que es. Rocina Navarro, sí. Sí. Y duraron un buen tiempo. Un montón, sí. Yo, a mí no me toco, yo a Capulina con Viruta lo vi nada más ya en las películas que repetían en el cuatro o en el nueve o en el dos. Pero sí me acuerdo todavía de alguna época en el Canal 2, donde él salía solo. Y yo me acuerdo de niño haber comprado Capulinita, que era igual un cómic chiquito como de bolsillo. Y así lo pedías, mirá el Capulinita. Y eran las aventuras de él en cómic. Sí, porque también estaba el Capulina, que era una historieta en color y todo con él. El Capulinita era muy simpático. Sí, y tenía un títere de, bueno, no títere, sino un muñeco de ventríloco que era Capuleto. Capuleto era el muñeco de ventríloco de Capulina y a veces salía. Y después de que se separa de Viruta, porque Viruta además estaba muy amargadón, ya de carácter agrio, Capulina llega con su circo hasta muy avanzada edad. Sí. Y tiene una estatua en el lugar donde nació, creo, ¿no? Ahora, Viruta desperdicia su talento porque esa amargura le impide trabajar adecuadamente y trata de hacer papeles serios, ¿no? No era, aunque él era el patiño y el otro era el cómico abiertamente, tenía su simpatía y tenía una muy buena voz para cantar. Tocaba instrumentos, podía haber presentado un buen espectáculo propio Viruta, pero lo venció la amargura y el hecho de que, pues sí, lo vacaba Capulina por su lado. ¿Y por qué le llamaban Capulina? Pues así se buscan un nombre curioso como cómicos. El término original era Capirote, pero le ponen Capulina, pues como quien pone, le pone clavillazo, porque ¿qué significa clavillazo? Nada. Sí, son nombres que buscan curiosos y que tengan cierta aceptación en el público. Eufónico. Ándale, eufónico, sí. Faces de recordar. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, mi hermana, la más chica, se doblaba de risa con las bromas de Capulina cuando veía el programa. A él les encantaba. Pues lo estamos recordando este día porque en 1926 nace Gaspar Enaine y aquí lo tenemos en dueto con Viruta. A ver, adelante. Somos un par de bomberos de enorme fama mundial. La quemazón que nos dura, la vemos, puff y ya está. Yo sin manguera la pago. Yo sin manguera y sin agua.